La clase obrera de los medios de producción y de cambio y la clase de los obreros proletarios desposeídos de medios de producción que sólo tienen su capacidad de trabajar o fuerza de trabajo que venden en el mercado. En la relación de producción que se establece entre burgueses y proletarios los primeros se quedan con la plusvalía que les traen a los segundos que acumulada se convierte en capital y así continuar y ampliar la explotación. Desde el fin del siglo XIX en los países en los que se asociaron el capital bancario con el capital industrial surgieron los monopolios y el imperialismo como una fase superior del capitalismo. Siguió siendo capitalismo guarda el pomo que es una fase más profunda de capitalismo. En él la extracción de plusvalía continuó el hecho decisivo pero lo que cambió fue la apropiación de una parte de la misma que antes quedaba en los capitalistas nacionales por el capital transnacional. Por su parte la inteligencia artificial aún no está lo suficientemente desarrollada como para haber hecho desaparecer la plusvalía tal como la descubrió Carlos Marx. Y bueno, habrá que debatir también pero bueno, no es el debate por lo menos político en este momento es un debate teórico. La plusvalía se distribuye por muchos mecanismos entre todas las clases más o menos poseedoras pero sólo es extraída a los proletarios en el proceso de producción de mercancías. Este es uno de los hechos por lo que la clase obrera tiene un papel diferenciado en la sociedad. El otro es que al realizar socialmente la producción en tanto el capitalista se apropia en tanto el capitalista se apropia individualmente del producto es la clase que manteniendo la producción social puede reemplazar la apropiación individual del capitalista por la apropiación social de la sociedad en su conjunto. Por ambos motivos la clase obrera necesita construir un partido que represente sus intereses en el proceso de producción y en la lucha contra los capitalistas es decir en la lucha de clases. En ella la clase obrera puede llegar a constituirse en clase consciente y en partido. Marx puro es esto Marx puro el cual no necesariamente tiene que ser un destacamento único sino que varios pueden representar a la clase obrera en los dos aspectos mencionados. No hay ninguna posición oportunista acá puede haber más de un partido pero siempre que represente los intereses históricos de la clase obrera para ser partido de la clase obrera. Eso dependerá de las condiciones de la lucha política. La primacía de la política. La clase obrera podrá pasar de clase subalterna a constituirse en clase hegemónica y dirigente en el proceso de la lucha de clases y la lucha de clases es si no la lucha política de la clase obrera por la liberación de la explotación capitalista y de la liberación del conjunto de la sociedad de las distintas opresiones que surgen del capitalismo y de su fase imperialista. bien decía Lenín que una huelga o un conjunto de huelgas es un tenue comienzo que se convierte en lucha de clases cuando los obreros toman conciencia que es la lucha de toda su clase contra la clase de los capitalistas. Para ello indicaba algunas líneas generales. La conciencia de la clase obrera no puede ser auténtica conciencia política esto yo no sé si mucha gente que dice que es marxista leninista ha leído esto. La conciencia de la clase obrera no puede ser auténtica conciencia política si los obreros no están acostumbrados a hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y opresión de violencias y abusos de todo tipo cualesquiera sean las clases afectadas y lo pone en letra en bastardilla en otra letra lo pone Lenin cualesquiera sean las clases afectadas y además si no están acostumbrados a interpelarlas no con cualquier criterio sino desde un punto de vista revolucionario. Sigue Lenin otra contundente frase de Lenin la conciencia de las masas obrera no puede ser una auténtica conciencia de clase la famosa conciencia de clase no puede ser una auténtica conciencia de clase si los obreros no aprenden sobre la base de hechos y acontecimientos políticos concretos y además de actualidad a observar a cada una de las clases sociales en todas también lo pone en letra diferenciada en todas las manifestaciones de su vida intelectual moral y política quien concentre la atención de la clase obrera su capacidad de observación y su conciencia exclusivamente o aunque solo sea en forma preferente en ella misma no es un revolucionario no se andaba con chiquita Lenin el pelado era más malo que en las arañas el que se concentra en la clase obrera o en en sí misma o en forma preferente no es un revolucionario pues el conocimiento de sí misma por parte de la clase obrera está vinculada en forma inseparable de las relaciones entre todas las clases de la sociedad actual comprensión adquirida a través de la experiencia de la vida política el partido en la Argentina por lo que conocemos todos los partidos de la clase obrera revolucionario estamos hablando se construyeron en el marco de situaciones pre-revolucionarias y revolucionarias la gran pregunta que nos hacemos nosotros es cómo se construye un tal partido sin esas situaciones o incluso si sin ellas es posible esa construcción en esta dirección los variados esfuerzos que se hacen son válidos pero será la clase obrera movilizada y en estado de revolurización inventé esa palabra pero se entiende en un estado revolucionario que impulsará fusiones y disoluciones destacará de su seno los hombres y las mujeres militantes que asumiendo la ideología revolucionaria apuntalarán al partido ateniéndonos a las experiencias en todo el mundo y en la nuestra esas construcciones se dieron en momentos de auge de la lucha política de masas que enfilaron las fuerzas en dirección al enemigo principal el imperialismo y la clase de los capitalistas nacionales que comparten y disputan la plusvalía como decía milciades peña la lucha entre ellos depende de la masa de plusvalía y de su reparto visto así no es difícil entender la llamada grieca entre los partidos del capital que logran arrastrar a las clases populares en su disputa por la plusvalía superando la grieta el cordobazo fue obrero y popular obrero y popular por eso alumbró una década revolucionaria por la derrota revolucionaria fueron aniquilados los dos destacamentos en la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera en la argentina el PRT y la OPPO organización comunista poder obrero restablecida la democracia burguesa se desarrollaron los partidos trostistas que constituyen el FIT se discute si ellos son o pueden llegar a convertirse en el partido que represente a la clase obrera nosotros pensamos que será producto de su intervención en la lucha de clases en ese sentido como militantes del PRT recordamos el proceso de la lucha interna de los años 66 y 67 que llamamos la revolución ideológica en el seno del partido por la cual fue derrotada la línea economicista y pacifista y emergió una política revolucionaria que se expresó en el documento del cuarto congreso del PRT de febrero de 1968 no descartamos que los partidos del FIT puedan transformarse en partidos revolucionarios de la clase obrera dentro de ellos al partido obrero lo vemos en mejor condición porque a diferencia de los partidos morenistas de Norueg Moreno impregnados de oportunismo el PO puede superar su cerrado sectarismo si los obreros conscientes que militan en él empujan una revolución ideológica que derrote al sectarismo al oportunismo para estar en mejores condiciones de superar su política reformista la política de los actuales destacamentos de la clase obrera dirigida a enfrentar al enemigo imperialista ampliando las capas movilizadas aportará a la radicalización de todo el pueblo contexto favorable para que la clase obrera pueda constituirse el sujeto del cambio revolucionario en este sujeto madurará la política y el partido de la clase obrera en la que la construcción de un amplio frente de liberación nacional será condición para que se enfile a un auge verdaderamente revolucionario en esa política de amplia movilización de masas vemos la posibilidad de que la clase obrera deje de ser una clase subalterna y se convierta en hegemónica y dirigente es decir en sujeto de la revolución latinoamericana antiimperialista y socialista bueno Maduro un poco largo pero teníamos que decimos muchas cosas muchas cosas yo no sé si el párrafo final se logra entender porque para que surge un verdadero partido de la clase obrera yo veo que tiene que haber grandes movilizaciones pero no necesariamente grandes movilizaciones clasistas clasistas del conjunto del pueblo en contra del enemigo principal el imperialismo y obviamente los burgueses que son los que a través de sus partidos cada día más próximos cada día más próximos son los que ejecutan esta política de dependencia pero no podemos sacarle responsabilidad al imperialismo por la claudicación de los partidos burgueses argentinos los partidos burgueses argentinos son un desastre son de mentalidad colonial dependiente pero el imperialismo es poderoso es el que rige la política internacional en ese juego de poder y conciliación independencia van juntos ahora en el enfrentamiento del pueblo argentino tiene que digamos la política del partido de la clase obrera tiene que juntar a todos los que están en contra del imperio no importa más vacilante menos vacilante y en el proceso de lucha política de masas ahí se van a dar las condiciones para la construcción de la clase obrera como sujeto y revolucionario y por lo tanto de su partido que la represente no estoy inventando nada estoy describiendo lo que pasó en la Argentina desde 1955 a 1969 primero y el salto cualitativo que produjo el cordobazo el rosareoso que se produjo en el año 69 en la Argentina de la lucha política de masas estoy acá no hay televisión no hay imagen estoy de esa lucha política de masas que la podemos sintetizar diciendo del luche y vuelve del peronismo y de la resistencia peronista que fue una lucha política de masas en ese caldo de cultivo se desarrollaron los destacamentos que iban a encontrar un espaldarazo para su desarrollo en el cordobazo y en el rosareazo nos imaginamos eso de otra manera seguramente pero en la movilización y revolucionaria de la sociedad es que surgirán las herramientas para enterrar al imperialismo y superar el sistema capitalista no por supuesto por supuesto que es de la manera que vos lo describís no solo en Argentina digamos en febrero de 1917 se llega con un montón de destacamentos social revolucionarios mencheviques belcheviques en el proceso de la revolución cubana y de la lucha de la sierra maestra también había un montón de destacamientos algunos mucho menos revolucionarios que otros pero en ese sentido digamos pensamos en las experiencias por ejemplo Citrax y Tram son experiencias que existen dentro de un momento histórico de profunda movilización y que son experiencias donde la vanguardia está en disputa y hay un montón de destacamentos es decir que el pueblo argentino en la lucha que vos estás producionando es el que logra que se desarrolle toda esa discusión y ahí entra la cuestión de bueno ¿qué discutimos? digamos ¿qué es lo que nos lleva a discutir el poder? ¿por qué la movilización de masas tiene esa capacidad de pasar del lucha y vuelve a pensar en un gobierno obrero y popular? y yo creo que ahí la movilización de masas juega un papel es la que en definitiva termina radicalizando a la vanguardia para que pase de una política reformista positiva economicista a una política con vocación de poder ¿qué es lo que vos estás hablando de la revolución ideológica del PRT me parece ¿no? claro la revolución ideológica fue interna del PRT pero que se asumió otra concepción política por parte de la militancia y también una actitud distinta frente a los riesgos de la revolución porque bueno mientras los grupos se limitaban a hacer círculos de propaganda socialista sus responsabilidades eran menores pero no estoy hablando solamente de perder la vida las comodidades de la vida de todos los días tener un salario tener un trabajo y bueno y escribir los volantes y los periódicos a poner un esfuerzo cotidiano entregar las horas de la vida a la militancia revolucionaria bueno hay una actitud distinta una actitud distinta el compañerismo la solidaridad abandonar el chiquitaje político del primereo del no sé esa cosa que ahora está exacerbado a la enésima potencia para que todo el mundo habla de exponencial exponencial bueno la enésima potencia el chiquitaje político entonces yo creo que una parte de la derrota digamos sufrida por la dictadura tiene que ver con eso también digamos el nivel de conciencia pero a nivel político está tan atrasado que se lleva todo el tiempo al chiquitaje y el chiquitaje no permite la unidad digamos exactamente no permite la unidad y limita la movilización y cuando se produce la movilización el chiquitaje el sectarismo el primereo todo eso es escoria basura que es corrida por los obreros revolucionalizados claro nosotros lo hemos citado acá pero creo que vale la pena que quienes nos escuchan puedan acceder a los escritos de Santucho luego del cordobazo cuando él explica muy claramente que probablemente al PRT le toque golpear en conjunto con distintas organizaciones reformistas populistas pero que lo importante no era diferenciarse verbalmente de esas organizaciones sino que lo importante era proceso de lucha política que el mismo proceso iba a diferenciar digamos a quienes tenían una política revolucionaria y a quienes no exactamente estamos complicados porque bueno ya nos expresamos lo que pensamos de los partidos del FIT no descartamos no descartamos pero creo que ese proceso incluso se podrá dar en el marco de una amplia lucha política de masa por eso hay que identificar bien al imperialismo con un enemigo principal y movilizar a todo el pueblo contra ese enemigo en ese proceso bueno saldrán los buenos y las buenas no descartamos no descartamos la lucha la 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 Gracias.